Dice cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo, cuando dos personas van volando juntos. Súben a lo alto, sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. Y no habrá distancia, ni desconfianza, si me quedas en mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro es el destino. En la misma calle, bajo el mismo cielo, y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abre bien los brazos, mándame un aviso, no te queda duda, yo te encontraré. No estarás ya solo, yo estaré continuando el vuelo que, lleve con mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino. Solo habrá dos amigos tan unidos, que en mí, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives. Así son sin peras, como tú y yo, sabes tú, que jamás terminarán. En cada sitio que estés, en cada sitio que estés, en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. En cada sitio que estés, en cada sitio que estés, tú me llevas conmigo dentro del corazón. En cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro es el destino. En cada sitio que estés, 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 en las cosas que vives, yo también viviré. Gracias por ver el video.